Trece nuevos distritos electorales tiene Pérez Celedón para estas elecciones municipales 2024. A nivel nacional es el Cantón con la mayor cantidad de nuevos distritos según el Tribunal Supremo de Elecciones. Arizona en San Isidro del General, en Daniel Flores, Quebrada Onda Parte Este, San José en Rivas, en Platanares, Bajo Las Bonitas, Los Ángeles en Bajo Espinosa y San Gerardo en Parte Norte, Las Delicias en Pejiballe, en Cajón, Las Brisas, Mercedes Arriba y Pueblo Nuevo, en Barú, Pensilvania, San Marcos, en La Amistad, Moctezuma y San Antonio Abajo. En esta ocasión el cantón donde más distritos electorales se crearon fue Pérez Celedón. Alrededor de 13 distritos administrativos de ese cantón se crearon nuevos distritos electorales. Es un cantón donde las distancias a veces son un poquito más extensas. Entonces por eso creemos en esta investigación donde podamos ubicar un centro de votación de acuerdo con los requisitos que nos da la legislación, pues ahí establecimos un nuevo distrito electoral y esperamos que esto brinde mayor comunidad a todos los electores de estas zonas. Otros cantones de la región brunca que sumaron distritos electorales para estos comicios son Golfito con Cuesta Carona y Puesto la Playa en Pavón y Corredores con Alto San Antonio en Canoas. Otro elemento importante para estas elecciones municipales es el estreno de Puerto Jiménez como cantón. Otro elemento importante para estas elecciones municipales. Gracias.